1.800.000 euros, Carme Aiso es el que ha repartido esta administración número 1 de Segorbe, pero no nomes así a Segorbe, sino también a otras poblaciones de la zona, como Arana, Bajas o Gatova. Recordemos, ha repartido un quinto premio, Aiso suposa que cada décimo está premiado por 6.000 euros. Pero bueno, nosotros tenemos a Manuel Máñez, él es el propietario de esta administración número 1 de Segorbe. Manuel, primero que todo, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo se siente repartir un premio tan importante? Pues muy satisfecho porque es nuestra faena, dar premios y que nuestros clientes cobren dinero, que es lo que depende, es lo que es la lotería, la esencia de la lotería, repartir premios. ¿Y aún han anat a parar ese premio? ¿Quién ha comprado décimos, participación, contentos? Sí, Rosa, tú lo has comentado, la parroquia de Gatova ha repartido muchas papeletas, porque lo he dicho en papeletas tiene muchísima gente, ha medido 3.240 euros dividido por 2,40, son muchísimas papeletas, y una pastelería de navajas que también tiene su curso la aquí en Segorbe, que también la ha vendido en papeletas de 3 euros para sus clientes. Más un chico que también se ha llevado un poco para los trabajadores de su fábrica, y en Ventanilla que también se ha vendido mucho también, y han venido varios también a preguntar qué tenía que hacer, cuánto cobraban y todas las cosas. ¿No era la primera vegada que vosotros repartís un premio ahí sí? Pues la verdad es que, gracias a Dios, tenemos mucha suerte, ya dimos en el 95 un quinto premio también, que esa vez fue completo, no como esa vez que hemos vendido 6.000 euros, entonces fue completo, fueron 900 millones de pesetas, que la gente se ha quedado muy satisfecha porque lo ha repartido caja rural entre sus clientes, o sea, que ha caído a casi todo el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias, enhorabona, y de seguro que hoy, seguro que es un de los pobles más felices de toda España.